Para este próximo capítulo en el desafío de Boss en el número 29 veremos el desafío a muerte donde se enfrentarán Juli, Guajira, Marian y también veremos que se enfrentará Aleja estas cuatro participantes tendrán que darla toda en la pista para poder por supuesto ocupar un lugar dentro de la competencia hay dos niñas de betas, una de alfa y otra de gama esta pista se ve que es bastante difícil, vemos como Andrea les dice a las participantes que una de ellas tiene que regresar a su casa y además pasar el momento en que se despiden sus compañeras por otro lado vemos como MacArthur no cree la lesión de Marian porque pues él cree que supuestamente ella está usando una estrategia pero pues hasta los médicos le dieron dos días de reposo así las cosas, este desafío cada vez se pone mejor yo quiero saber a ustedes quién les gustaría que se fuera de la competencia de estos equipos a quién apoyan, por supuesto también me gustaría saber, déjenmelo saber en los comentarios no te preocupes Hernán